Bienvenido, Edwin. La sala toda tuya. Ahora sí te voy a poner a grabar. Dale, listo. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están aquí. Gracias, Miriam, gracias por esa introducción. Bueno, para mí es un honor, un privilegio, un placer estar compartiendo aquí con todos ustedes. Y bueno, ahí ustedes vieron personas normales. Veo aquí a Jesús Vera, co-anfitrión, a Jordi, a Pedro Vera. A personas que, a Salvador García también, personas normales que están haciendo proyectos desde su casa, están trabajando desde su casa. Y bueno, si tú eres invitado aquí hoy por primera vez, pues te damos la bienvenida. Bienvenido a este proyecto. Y bueno, voy a estar aquí compartiendo pantalla un segundo. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Edwin Camacho. Y bueno, vamos a compartir. Y antes de comenzar, yo quiero que tú te hagas una pregunta. Te hagas, te preguntes lo siguiente. Entonces, miremos aquí. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás invitado en este? ¿Aceptaste esta invitación? Déjame ver. ¿Listo? Listo. Estamos viendo la pantalla. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres emprender? ¿Tú estás buscando una oportunidad? Quizás tu familia. Quizás viajar. Como vieron algunas personas que les gusta el deporte. Que les gustan los deportes extremos. Les gusta quizás ayudar personas. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual tú estás en estos momentos buscando una oportunidad? Quizás, quizás hacerle una casa a tu familia. Quizás hacerle una casa a tu mamá, a tu papá. Quizás comprarte un carro. Entonces, en este momento yo quiero que tú definas cuál es tu por qué. Que lo escribas. ¿Sí? Quizás una casa. Quizás un carro. Quizás sea viajar. O sea, que en estos momentos lo visualices. O sea, ¿por qué estás buscando una oportunidad? ¿Por qué estás queriendo emprender? Y bueno, ahí, después de definir todo esto. ¿Por qué quiero decir esto? ¿Por qué quiero que arranquemos por acá? Porque puede ser la mejor oportunidad la que escuches hoy. Pero si tú no tienes definido qué es lo que quieres en tu vida. Pues quizás va a ser muy difícil lograrlo, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo eso? ¿Por qué te digo eso? Porque a manera de testimonio. Este proyecto del cual voy a estar hablando hoy me ha permitido lograr, yo creo que el 90% de las metas y sueños que quizás yo tenía, qué sé yo, a cinco o seis años. Este año, en toda la pandemia, en todo el tiempo del coronavirus, pues este proyecto, así como a mí, a miles de personas les ha ayudado a emprender, les ha ayudado para lograr los objetivos. Así que, de ahora en adelante, pues te voy a estar explicando de qué trata, cómo lo hemos hecho, en 11 meses, cómo hemos capitalizado, cómo hemos podido lograr nuestros sueños. Así que define muy bien esto. Si no tienes cómo escribir, visualízalo, tenlo en la mente, qué es lo que quieres lograr, porque quizás esta oportunidad te va a ayudar a lograr parte o quizás todos los planes y todos los sueños que tú tienes en tu vida. Así que, vamos a iniciar y, bueno, vamos a hablar un poco de los temas digitales, de los temas de las criptomonedas. Vamos a hablar un poco de Bitcoin. Sí, Bitcoin fue la primer criptomoneda que nace en el 2009. Esta página que estoy mostrando aquí es la página del CoinMarketCap. Es una página donde ya se pueden visualizar las criptomonedas que hay a nivel mundial. Bitcoin fue la primera, pero ya no es la única criptomoneda. Ya hay más de 5.000 criptomonedas y en esta página ustedes pueden visualizar datos de las criptomonedas. Ahora, ¿qué podemos decir de Bitcoin? Que costaba centavos de dólar. Aquí podemos ver en esta gráfica. Voy a estar actualizando esta página. Un Bitcoin en el año 2009 costaba centavos de dólar. Costaba 10 centavos de dólar. Ahora miremos cuánto vale un Bitcoin en estos momentos. Vale 13.733 dólares vale un Bitcoin. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona que haya invertido quizás, vamos a tomar la calculadora acá, quizás 100 dólares en el 2009. Voy a dividirlo en 0.3, en 30 centavos de dólar. Una persona con 100 dólares en el 2009 tendría 333 Bitcoin. Le hubiese alcanzado para comprar 333 Bitcoin. Ahora, ustedes pueden imaginar 333 Bitcoin a 13.700 dólares cada uno. Yo creo que nadie lo imaginó. Nadie lo creyó. Las personas que quizás acumularon, muchas personas quizás no creían en estos precios. Quizás no creían en estas cifras. Cuatro millones y medio de dólares tendría una persona que haya invertido 100 dólares en el 2009. Escúchenlo muy bien. 100 dólares en el 2009. ¿Qué son 100 dólares? No es nada. En estos momentos no es mucho a lo que de pronto representa 333 Bitcoins en estos momentos. Entonces, quiero que analicemos. Quiero que pensemos un poquito. Quizás esa oportunidad. Muchas personas hablaban mal de Bitcoin. Ya encontramos, por ejemplo, entidades como Bank of America catalogando a Bitcoin como el mejor activo de la década. Quizás los bancos criticaron mucho a lo que fue Bitcoin en el 2017. Yo recuerdo que conocí Bitcoin en el 2016. Me hablaron de Bitcoin y un Bitcoin costaba alrededor de 600 dólares en el 2016. La verdad que no quise creer, no quise invertir. En el 2017 ya un Bitcoin valía mil dólares o mil doscientos dólares. Y ahí sí ya quise empezar de pronto a creer. Los bancos hablaban mal de Bitcoin. Ahí ya y aquí podemos ver noticias, por ejemplo, como Banco BBVA almacenando Bitcoins, ganando en inversión. Ya ustedes pueden escuchar a, por ejemplo, JP Morgan hablando bien de Bitcoin. Ustedes pueden de pronto encontrar, por ejemplo, que los entes reguladores de Estados Unidos también aprueban que los bancos custodien criptomonedas. O sea, eso que hablaban mal, pues ya se está volviendo hasta dinero real. O sea, es dinero real. Washington DC reconoce a Bitcoin como dinero. O sea, esto ya. ¿Qué les quiero mostrar con estas noticias? De que tarde o temprano tienes que saber de Bitcoin. Tarde o temprano tienes que saber de las criptomonedas. Aquí ya hay más de 130 personas. Si tú estás aquí por primera vez, quizás has escuchado la palabra Bitcoin durante un año, dos años, seis meses, tres años, cuatro años. Pues en estos momentos te digo que ya ha sido catalogado como el mejor activo de la década. Y pues ya ustedes pueden ver los precios. Y ya ustedes pueden ver lo que ha pasado con Bitcoin durante todo este tiempo. Entonces, para que tengamos una idea clara, pues lo que ha pasado con Bitcoin es algo más o menos como lo que estás viendo aquí. Esta gráfica nos muestra el comportamiento. Cuando salió en 0,10 centavos de dólar y en estos momentos está alrededor aquí de los 13,700 dólares. Eso vale un Bitcoin en estos momentos. ¿Qué precios ha tenido así significantes? En el 2011 alcanzó a llegar a 32 dólares. En el 2014 alcanzó a llegar a 1,163. En el 2017 alcanzó a llegar a 19,892 dólares. Ese es el precio más alto que ha logrado Bitcoin durante estos 11 años de permanencia. Durante estos 11 años de haberse creado. Y bueno, yo tuve la oportunidad de tener 84 Bitcoins y los vendí aquí. Aquí vendí, en esta parte, vendí 84 Bitcoins cuando costaban 2,000 dólares. Eso valían 84 Bitcoins. Los vendí cuando estaban en 2,000 y cuatro meses más tarde, pues ¿qué pasó? Pues que esos 84 ya no valían 2,000, valían 19,892. La verdad, ya no me puedo arrepentir. No, o sea, la verdad que fue una experiencia, pues tenía que aprender y tenía que pronto pasarme para poder reconsiderar y entender. De que si la vida me daba una segunda oportunidad, pues simplemente la tendría que aprovechar. Yo creo que Bitcoin, de los Bitcoin, pues yo creo que ya es un poco tarde. O sea, digamos, no es tarde tenerlo, pero sí es de pronto un poco tarde para los precios que ha tenido y para todo el historial que ha tenido. Ahora, pues vamos a explicar algo aquí. Ustedes se preguntarán por qué esta criptomoneda sube de precio, por qué se ha valorizado tanto. Pues quiero que lo miremos acá. Los Bitcoins solo van a existir 21 millones de monedas, o sea, es limitado. O sea, no van a existir más, sino 21 millones de monedas. Ahora, ¿cuántos hay en circulación? Aquí lo podemos ver, 18 millones y medio de Bitcoins están en circulación. Entonces, eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando. Y bueno, yo voy a estar aquí mostrando cómo se fabricó el Bitcoin, cómo se ha, digámoslo así, o sea, por qué hay 18 millones y medio y el total van a ser 21, porque es una buena pregunta. O sea, si van a ser 21 millones, ¿por qué hay solo 18 millones y medio? Entonces, mira, esta empresa que voy a estar mostrando aquí es MindBets. MindBets es un pilar fundamental aquí en la información que voy a estar transmitiendo el día de hoy. ¿Y por qué MindBets es un pilar fundamental? MindBets es una de las empresas expertas y es la número uno a nivel mundial en lo que es minería de criptomonedas. Quiero que escuchen muy bien esto. Minería de criptomonedas. ¿Qué es minar criptomonedas? Es fabricar, es extraer las criptomonedas. Estas máquinas que ustedes están viendo aquí son máquinas de extraer criptomonedas. Entonces, quiero mostrarles las granjas de minería, cómo se instalan en estos containers. Quiero mostrarles esto, esta parte para que ustedes entiendan cómo se fabrican los Bitcoins. Ahora, ¿cómo, en qué secuencia se fabricaron estos Bitcoins? Voy a estar mostrando aquí una gráfica y bueno, en el 2009, perdón, un segundo. En el 2009 comenzaron a fabricarse los Bitcoins de la siguiente forma, ¿no? Entonces, aquí está, Bitcoin. Se comenzaron a fabricar 50 Bitcoins cada 10 minutos durante 4 años. O sea, durante cada 10 minutos iban saliendo 50 Bitcoins. Quiero que entiendan esto. O sea, aquí fue el 2009, aquí arrancó. Y hasta el 2012, más o menos, 2013, se fabricaron unas 10 millones de monedas. O sea, cada 10 minutos iban saliendo 50 Bitcoins. O sea, salían 300 Bitcoins por hora y salían 7200 Bitcoins por día. ¿Sí? Eso salía en Bitcoins. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó después de 4 años? Hay una primera reducción. 25 Bitcoins cada 10 minutos durante los próximos 4 años. Aquí se fabricaron más o menos 5 millones de monedas. Luego de 4 años hay otra reducción. Aquí se fabricaron más o menos 2 millones y medio. Y en estos momentos estamos aquí. Aquí se están minando 6,25 Bitcoins cada 10 minutos. O sea, ¿por qué la moneda va subiendo de precio? Porque cada vez se hace más escaso. O sea, esto se va reduciendo y la reducción hace que algo se haga escaso y va subiendo de valor. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el oro es costoso? Porque el oro es finito. ¿Sí? Es finito. O sea, no hay una fábrica de hacer oro. O sea, el oro está en la tierra y pues simplemente lo estamos extrayendo y la gente lo extrae los que trabajan en minería. Así son las criptomonedas. Solo van a existir 21 millones de Bitcoins y por eso hace que se haga escaso en el tiempo. Y por eso hace que haya tomado valor. En estos momentos un Bitcoin vale 13,700 dólares. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que tenemos en estos momentos? En diciembre del año pasado, en noviembre del año pasado, para ser más exacto, yo escuché una información donde me dicen, Edwin, ¿se va a fabricar un segundo Bitcoin? En noviembre, yo escuché esta información, no se sabe el nombre de la moneda. Cuando nosotros escuchamos no se sabía cuál era el nombre y no se sabía absolutamente nada. Lo único que sabía era que iba a salir un segundo Bitcoin con las mismas características del primero. O sea, 21 millones de monedas, ¿sí? Con las mismas máquinas, con estas mismas máquinas que estábamos viendo hace un rato, se empezaba a extraer un segundo Bitcoin y, digamos así, el arranque fue el siguiente. O el algoritmo con el cual se está, digamos, fabricando es el mismo de Bitcoin, pero, digamos así, la cantidad va a ser la siguiente, 175 Bitcoin Ball es el nombre, Bitcoin Ball es el nombre de la moneda, se conoció el 16 de diciembre. Durante seis meses se fabricaron 175 Bitcoin Ball cada 10 minutos. Esto fue en mayo del 2020, terminó aquí en mayo del 2020. Ahí la primera reducción de Bitcoin Ball, 150 Bitcoin Ball cada 10 minutos durante los próximos seis meses. Y hoy es un momento histórico. Hoy es un día histórico para Bitcoin Ball. Y, bueno, lo voy a estar hablando. ¿Por qué es un día histórico para Bitcoin Ball? Porque hoy se vivió la segunda reducción de Bitcoin, o sea, de Bitcoin Ball, o sea, la segunda reducción. Si nosotros miramos por acá, déjame ver, aquí en la página de BitcoinBall.global, vamos a ver el explorador de bloques. Vamos a estar aquí buscando. Y en este explorador de bloques, quiero que ustedes vean los bloques de Bitcoin. Lo que ustedes están viendo ahí son los bloques de Bitcoin Ball que van saliendo cada 10 minutos. En estos momentos vamos en el bloque 56,478. ¿Qué es esto que estoy mostrando acá? Esto es el libro contable. Esto es la blockchain. Esto es el libro contable de las criptomonedas. O sea, ¿qué significa esto? Que todo banco, por ejemplo, tiene su libro contable. O sea, lo que entra, lo que sale, las transacciones. Por ejemplo, Jesús Vera me envió mi dinero. Yo le envié dinero a Miriam y todos los bancos tienen el libro contable. O sea, ¿qué entro a este banco y qué paso para el otro? Y así, hay un libro contable para los bancos. Entonces, la blockchain es el libro contable para las criptomonedas. Si yo le doy clic aquí a este bloque, por ejemplo, para ver el último que ha salido, salió el 3 de noviembre a las 21 y 19, con 58 segundos. Si ustedes ven, el anterior salió a las 8 y 46. No quiere decir que sean 10 minutos exactos. O sea, es aproximado que cada 10 minutos se vaya extrayendo un bloque. Voy a dar clic aquí en este bloque para que miremos y ustedes observen que ya estamos en la segunda reducción. ¿Qué significa? Ustedes pueden ver aquí que hoy, ahí en ese bloque, salieron 125 Bitcoin Ball. Quiero que lo vean acá. Este es el libro contable. Ahora, esos Bitcoin Ball, ¿a dónde viajaron? A esta wallet que ustedes están viendo acá. Ahora, ¿qué preguntas serán ustedes? Si esos Bitcoin Ball todavía los tiene esa persona que los recibió ahí. No sabemos quién los recibió, solo sabemos que fue esa wallet. Ahora, si vemos aquí abajo, aquí salieron, de esa transacción salieron 57 Bitcoin Ball para esta wallet que está aquí. Y salieron 76 Bitcoin Ball para esta wallet que está aquí. Entonces, este es el libro contable. Aquí ustedes pueden ver cómo van viajando las transacciones, cómo se van desplazando a través de la red llamada blockchain. La blockchain es el libro contable de las criptomonedas. Y hoy, hoy existió esta reducción que estábamos mostrando. 125 Bitcoin Ball cada 10 minutos. O sea, lo que quiero mostrar aquí es que hoy ya existió esta reducción. Se van a minar 125 Bitcoin Ball durante los próximos 6 meses. Y en mayo del otro año va a haber otra reducción. Y en noviembre del otro año, otra reducción. Y en mayo del 2022, otra reducción. Y en el 2023 se van a minar 6, perdón, 3,12. 6,25 Bitcoin cada 10 minutos y 6,25 Bitcoin Ball cada 10 minutos. En el 2023 se igualan las dos criptomonedas, tanto Bitcoin como Bitcoin Ball. Ahora, la pregunta que yo creo que aquí alguien se hace es, ¿qué pasa cuando se mine todo? Pues yo les voy a escribir aquí, más o menos en el año 2140 se terminará de minar Bitcoin y Bitcoin Ball. O sea, no, yo creo que esa pregunta no sobra, pero sí, no es digamos que, ¿qué va a pasar cuando se saque el último? Porque yo creo que ninguna de las personas que estamos aquí vamos a estar vivos cuando se mine el último Bitcoin o el último Bitcoin Ball. Entonces, esa es, digamos, la respuesta matemática. Quería mostrarles cómo se va a fabricar el segundo Bitcoin. Ahora, la pregunta que se harán muchos es, ¿cuánto vale un Bitcoin Ball en estos momentos? Voy a aquí actualizar, aquí ustedes pueden ver el precio también de esta criptomoneda. En estos momentos, un Bitcoin Ball vale 70.75 dólares. Entonces, también lo pueden ver en el CoinMarketCap. Aquí ustedes pueden ver 70, aquí está 71 dólares, subió un poquitico. Un Bitcoin Ball vale 71 dólares en estos momentos. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué tenemos que saber en este proyecto? En este proyecto tenemos que saber dos cosas. Que un Bitcoin salió en 10 centavos de dólar y vale 13.700 dólares, ¿sí? Y van a existir 21 millones de monedas. Ahora, y Bitcoin Ball nace en el 2019, en diciembre, sale en 0.72 dólares. Y en estos momentos está por aquí alrededor de los 71 dólares. Esas son dos cosas que tenemos que saber en este proyecto. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿Qué va a pasar en los próximos tres años? Entonces, se van a minar, escúchenlo muy bien, se van a minar en Bitcoin, 1.312.500. Y en Bitcoin Ball, 19.687.500 Bitcoin Ball. Yo te hago una pregunta. ¿A cuál le quieres entrar? A Bitcoin, que solo falta por minar, qué sé yo, 2 millones y medio de monedas. O a Bitcoin Ball, que en los próximos tres años se van a repartir cerca de 20 millones de monedas de Bitcoin Ball, ¿sí? Entonces, las dos tienen el mismo algoritmo. Las dos se fabrican de la misma forma. Y las dos van a tener el mismo ecosistema porque son del mismo, digamoslo así, son hermanos, por decirlo así, de estas dos criptomonedas. Ahora, ¿qué ha pasado con, qué ventajas tiene todo esto? ¿Qué ventajas tiene todo esto? ¿Cuál es el ecosistema que abarca a Bitcoin Ball? Porque es una pregunta muy interesante. Mira, comparemos algo. Bitcoin Ball en estos momentos está en más o menos 12 exchange, 12 exchange a nivel mundial. Quiero, quiero, ¿qué es un exchange? Es donde tú puedes intercambiar Bitcoin Ball por Bitcoin, por dólares. O sea, donde tú puedes intercambiar y hacer los intercambios. O sea, tú, en el momento que empiezas a guardar los Bitcoin Ball, lo puedes intercambiar en 12 exchange. Quiero contarles que a Bitcoin le tardó dos años para entrar al primer exchange. Y Bitcoin Ball en 11 meses ya está en 12 exchange, ¿sí? También está en el CoinMarketCap, ¿sí? Las personas que conocen de criptomonedas también está en Coinbase, en CoinPaprika, en CoinRanking, en CoinStats. Ya, o sea, el ecosistema es muy fuerte. El ecosistema es muy fuerte de lo que es Bitcoin Ball. Ahora, para las personas que conocen de criptomonedas, pues les doy una noticia aquí anticipada. Binance es uno de los exchanges más fuertes del mundo y está interesado en incluir a Bitcoin Ball también en su portafolio de criptomonedas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la moneda entre a Binance? Pues la moneda va a ser esto. La moneda va a subir de precio también porque el mundo va a empezar... Por eso digo, tranquilos. Cosas del directo. Vamos, suponemos que Edwin ha tenido algún problema en su conexión. Cosas que a veces ocurren en los directos. Vamos a ponernos en contacto con él. Si no, no se preocupen que seguiríamos la presentación igualmente. Unos minutos de paciencia, por favor. Vale, ya hablé con él. Ya viene entrando de nuevo Edwin. Tiene información muy valiosa para darnos hoy y ya va a entrar enseguida. Así que nada, vamos a esperar de aquí que entre. Pendiente aquí en participantes. Gracias. Bueno, gracias Jesús por avisarme. Bueno, terminé. Creo que lo que estábamos, digámoslo así, hablando. ¿Por qué las personas se preguntan, digámoslo así, por qué sale un segundo Bitcoin? Si ya hay uno, pues quiero contarles que de los Bitcoins, del primer Bitcoin, el 60% ya está en manos de bancos y gobiernos. Entonces, eso es importantísimo que ya los bancos han acaparado, digámoslo así, la mayoría de los Bitcoins. También encontramos de que hay un porcentaje, hay más o menos 4 millones de Bitcoins perdidos. O sea, ¿qué significa eso? Personas que no creyeron en la criptomoneda, estos Bitcoins los perdieron. Personas que perdieron sus claves, sus llaves privadas de las wallets, pues han perdido los Bitcoins. Entonces, ahora, hay una tecnología súper importante que trae Bitcoin Bowl y que la verdad nos motiva, nos llama la atención por lo siguiente. Bitcoin Bowl es la única criptomoneda que sus wallets van a tener tres llaves privadas. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué son esas llaves privadas? Pues mira, la primer llave es para enviar los Bitcoins, que todas la tienen, esa es una llave pues normal para enviar, pero la segunda llave es para reversar, reversibilidad. ¿Qué significa eso? O sea, si a alguien lo llegan a hackear, si a ti te llegan a hackear los Bitcoin Bowl, tú tienes hasta 24 horas, 24 horas para colocar la segunda llave, ¿sí? Esta segunda llave, eso tú colocas, eso es una llave que tú la tienes almacenada, quizás en un PDF y la tienes guardada. Y con esa llave tú puedes reversar los Bitcoin Bowl a tu wallet. O sea, si tú no autorizaste esa transacción, tú vas a poder implementar esa llave. Ahora, ¿qué tan bueno es eso? Pues ustedes pueden buscar noticias, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este exchange, aquí por ejemplo hay una noticia que tenía por acá, el exchange sufre un, digamos así, un robo, un hackeo de 5 millones de dólares en criptomonedas. Entonces, ustedes pueden buscar en Google, en Internet, pueden buscar muchas noticias, donde los hackers han, digamos así, han, digamos, quitado las criptomonedas, han hackeado, o sea, y pues, como esto es un negocio digital, pues también hay que tener todo, digamos así. Entonces, esta llave, pues va a ser muy llamativa, va a ser muy tentadora para los inversionistas, porque ahora sí van a poder, digamos así, proteger sus Bitcoin, y de esa forma pueden reversar. Y la tercera llave, es para acelerar la transacción. Esta sí sirve para acelerar, o sea, para no esperar 24 horas ni nada. Si yo hago, por ejemplo, un negocio con Jesús Vera, que lo conozco, y somos amigos, entonces, yo coloco la tercera llave, y puedo acelerar la transacción. Ya después de que yo acelere la transacción, ya no puedo colocar la reversibilidad. Entonces, es una tecnología, que va a estar implementada, este mes, escúchenlo muy bien, este mes, a todas las wallets, de Bitcoin Ball, digamos así, que hay instaladas, y las que se vayan a instalar. Entonces, esta es la, digamos así, como el plus, uno de los plus que tiene Bitcoin Ball, y pues va a permitir que no hayan tantos Bitcoin Ball perdidos también por ahí, y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando, y bueno, el ecosistema de Bitcoin Ball, pues increíble, un ecosistema que ya, ni siquiera Bitcoin lo hizo en tantos años, y bueno, ahora como para hacer un resumen, quiero que miremos, para hacer un resumen, quiero que miremos, digamos así, comparativamente, para comparar un poquito, cómo es Bitcoin, y cómo es Bitcoin Ball. Entonces, Bitcoin, es descentralizado, ¿qué significa eso? Que no tiene dueño, y no tiene CEO, y no tiene alguien que, digamos así, la domine. Yo, yo quiero hablar algo aquí, hay más de 5 mil criptomonedas, en el mundo, hay más de 5 mil criptomonedas, ¿sí? Y, Bitcoin, y Bitcoin Ball, son las únicas dos criptomonedas, que no tienen dueño, y no tienen CEO, o sea, son anónimas, o sea, son, cualquier persona la puede minar, eso es algo muy interesante. Ahora, ¿qué pasa con las dos monedas? Las dos monedas son divisibles, o sea, yo puedo mandar, por ejemplo, 0,1 Bitcoin, o 0,15 Bitcoin Ball, o sea, se puede dividir, se puede mandar fracciones, las dos monedas son transportables, podemos enviar dinero de un país a otro, las dos monedas se pueden convertir a cualquier divisa, depende de donde tú estés, los puedes convertir en euros, en dólares, en pesos mexicanos, en pesos argentinos, qué sé yo, en soles, en todo lo que, en pesos colombianos, y se puede convertir, las dos criptomonedas se pueden convertir a cualquier divisa. Las dos monedas son limitadas, solo van a existir 21 millones de monedas de cada una, ¿sí? De cada una van a existir 21 millones de monedas, y aquí, es la tecnología que les estaba hablando, Bitcoin Ball va a tener una llave para reversibilidad, y otra llave para acelerar, eso, la verdad, que me motiva, me motiva a guardar mi dinero en criptomonedas, me motiva a guardar mi dinero en Bitcoin Ball, y bueno, esto, son los pilares, lo que veníamos hablando, esta propuesta es diferente, a todo lo que tú has escuchado, yo he escuchado, miles de proyectos, todos los días me llaman a invitarme a proyectos diferentes, que venga, escuche esto, la verdad que he escuchado muchos proyectos, pero esta propuesta, me llamó la atención, por esto que voy a hablar aquí, en este momento, mira, el primer pilar es, MindBets, MindBets, lo que venía diciendo, está entre las, en estos momentos, es la minera más fuerte a nivel mundial, cuando digo más fuerte, es la que tiene más megawatts de potencia conectada, o sea, en estos momentos es, es la minera más rentable, es la más, digámoslo así, tiene los costos de luz más bajos, tiene contratos por los próximos 10 años, y ya tiene más de, tiene ya más de 4 años trabajando en lo que es el tema de la minería, entonces, no estamos trabajando con una empresa novata, por decirlo así, y ese es el pilar fundamental, el segundo pilar fundamental, es Mining City, Mining City, es la empresa más fuerte, en estos momentos, en potencia, en venta de potencia minado, ahora, ¿por qué venta de potencia minado? pues, entre más potencia, entre más máquinas se instalen, a minar la moneda, pues, la moneda se hace más fuerte, se hace más segura, y también sube de precio, ¿no? Ahora, el tercer pilar fundamental, es Bitcoin Ball, el producto, porque no es lo mismo llegar a minar Bitcoin, o a minar, qué sé yo, otra criptomoneda, cuando ya está muy avanzada, el producto, estamos en los inicios de minar, una nueva criptomoneda, y somos pioneros, eso, eso quiero que se lo lleven, entonces, el cuarto pilar, es el tiempo, el tiempo es fundamental, porque, porque no es lo mismo, tú llegar en un proyecto, por ejemplo, aquí, miremoslo, no es lo mismo haber llegado, a minar Bitcoin, por acá, durante todo este tiempo, que en llegar a minar Bitcoin, por aquí adelante, entonces, eso es importantísimo, uno de los factores, más importantes, de un proyecto, es el tiempo, en el que tú lo agarras, el tiempo, en el que tú le entras, obviamente, revisando lo que es la empresa, revisando todo, lo que he venido hablando, pero el tiempo es fundamental, fundamental en un proyecto, cuando tú le llegas, entonces, eso, eso es uno de los pilares fundamentales, y el quinto pilar, pues somos nosotros, ahí personas van a decir, ahí nosotros somos los más vulnerables, somos las personas que creemos, o no creemos, y para hacer este proyecto, necesitas algo, que se llama creer, creer, es importantísimo, es importantísimo, esta parte, si tú no crees, pues difícilmente, vayas a tener éxito, en este negocio, yo les cuento, que yo inicié, cuando la moneda, ni siquiera tenía precio, o sea, no valía, no valía nada, no tenía, no tenía, no tenía valor, por decirlo así, la moneda, digamos, no estaba en los exchanges, no estaba, no estaba, la moneda no estaba, no se había comenzado a minar, no había comenzado, absolutamente nada, o sea, en ese momento, pues era una parte muy difícil, por decirlo así, por decir que había riesgo, o sea, a mí me gusta hablar de eso, pero yo creo que, a medida que fue saliendo, la moneda salió en el primer exchange, la moneda salió en 0,72, empezó a entrar al CoinMarketCap, y empezó el ecosistema a crecer, pues entendimos de que estábamos parados, en una gran oportunidad, ¿no? Entonces, para hacer este negocio, necesitas algo muy importante, que es creer, o sea, yo creo que las personas que miraron Bitcoin, en los primeros años, pues fueron personas que quizás, esto, que quizás, no creían, no creían en que el precio iba a llegar, a 13 mil dólares, y pues eso, eso es lo que va a pasar, ahora, para ir terminando, les voy a hablar, de, cómo participamos nosotros, de este proyecto, cómo participamos, cómo minamos nosotros, la criptomoneda, entonces, miremoslo aquí, aquí podemos ver, los contratos de minería, entonces, recuerden que esas máquinas, tienen, una potencia de minado, y aquí yo voy a estar hablando, de la potencia, lo que nosotros compramos, entonces, acá hay algo interesante, mira, un terahash de potencia, vale 100 dólares, sí, 100 dólares, eso vale, un terahash de potencia, entonces, entre más potencia, tú conectes, pues, más monedas, vas a generar diariamente, los contratos, son a 1100 días, pero hay una promoción, hasta el 6 de noviembre, 6 de noviembre, faltan 3 días, que la compañía, te va a dar, escúchenlo muy bien, 100 días más, por el aniversario, de Bitcoin Ball, 100 días más, en todos los contratos, te va a dar 1200 días, 100 días más de minería, y también te va a dar, un 20% más, en potencia de minado, 20%, escúchenlo muy bien, si tú compras, 3 terahash, la empresa te da 3,6, si compras 6 terahash, te da 7,2, si compras 12 terahash, 14,4, si compras 24 terahash, te das 28,8 terahash, si te da, si, si compras 42, te dan 50, si compras 138, pues, te dan 165, esto es increíble, aquí en este paquete, si tú te, si tú haces cuentas, te dan el 30% más, 30% más, en minería, por 1200 días, durante 1200 días, tú vas a estar recibiendo, fracciones de la moneda, ahora, si tú quieres saber, más o menos, cuánto ganas, cuánto recibes, cuánto vas a minar, mira, yo te recomiendo, que entres a esta página, miningapp.me, y en esta página, te va a decir, por ejemplo, aquí, nos va a dar los datos, por ejemplo, el precio de la moneda, lo podemos ver aquí, podemos ver, la potencia, digamos así, aquí arriba, donde dice, hashrate, es la potencia global, dice 14.20, en estos momentos, Bitcoin Ball, es la segunda criptomoneda, más fuerte del mundo, en cuanto a potencia de minado, y eso la hace, la segunda criptomoneda, más fuerte, en potencia de minado, que son 14, exajas de potencia, son 1.400 millones de dólares, en máquinas conectadas, minando la moneda, eso, hemos logrado este año, con miles y miles de personas, y vuelvo y lo repito, entre más máquinas se conecten, el hashrate aumenta, y la moneda se hace más fuerte, y su valor, empieza a aumentar, entonces, aquí abajo, donde dice, calcula tu poder de minado, aquí es para tener un aproximado, tú puedes colocar aquí, en dólares, tú puedes poner, hashrate, cuánto, en hashrate cuánto, en dólares cuánto, o en los planes, entonces, tú dices, tú quieres ver, cuánto puede estar generando, por ejemplo, un paquete platino, miremoslo aquí, paquete platino, si ustedes pueden ver, en dólares, y en Bitcoin Ball, a mí no me gusta ver en dólares, te lo digo así, porque ahí dice, por ejemplo, en un mes, un paquete de esos, me puede estar dando, 5,38 monedas, entonces, si yo digo, en un mes, voy a tener 5,38 monedas, pues, agarremos una calculadora, 5,38, perdón, 5,38, esto no es tan lineal, 5,38 por, qué sé yo, 1,200 días, digamos que, 40 meses, esto me da, 215 monedas, 215 monedas, ahora, 215 monedas, tú decides, tú decides, cuándo, y en qué momento, las vendes, la, la, para que, te hagas una idea, la minería, es algo así, como lo que estamos, vamos a ver aquí, la minería, se va a ir reduciendo, en el tiempo, cada día, va a ser más difícil, tener un Bitcoin Ball, porque se hace, cada día, más escaso, y la moneda, va a ir haciendo esto, tú decides, en qué momento, vendes, la empresa, no te va a decir, cuándo, tú tienes que vender, ni nada, la empresa, te, te genera, las fracciones, dependiendo, la potencia, que tú tengas conectada, y tú decides, cuándo vendes, entonces, así como, como Bitcoin, así como Bitcoin, hizo, por ejemplo, estos movimientos, que ustedes ven aquí, así se va comportando, así se va comportando esto, tú vas decidiendo, en qué momento vender, ¿sí? Entonces, muchas, muchas personas dirán, ah, pero es que con 12 mil, con 12 mil, 600 dólares, yo lo divido, en 70, 71 dólares, pues me alcanza, para comprar 177 monedas, de una vez, si tú, o sea, yo te digo algo, tú puedes ir al exchange, y comprar monedas, no es malo, pero, si no hay máquinas conectadas, o sea, si, si aquí, no se están conectando, qué sé yo, aquí, si no se están, déjame ver, por acá, si, si no hay, si no hay esto, que estoy mostrando acá, o sea, si la red de, de, de minería, no aumenta, pues la moneda, no va a subir de precio, entonces, tú, ¿qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Quieres tener, tener, qué sé yo, por aquí, 177 monedas, que valgan, qué sé yo, 20 dólares, o quieres tener, 215 monedas, que valgan 500 dólares, o que valgan 1000 dólares, eso es lo que, eso es lo que, lo que yo quiero que tú, en este momento pienses, ahora, si miramos aquí, la moneda, va siendo, más o menos, esto, que está viendo acá, ahora, tú decides, en qué momento vendes, tú vas minando, durante, 1200 días, y tú decides, cuándo vendes, y cuando esté, en 50, bueno, en 50 ya no puedes vender, porque está en 70, y, o vendes cuando esté en 100, o cuando esté en 300, o cuando esté en 1000, o cuando esté en 4000, entonces, tú decides, en qué momento vendes, ¿sí? entonces, ahí, tú puedes seguir mirando, puedes seguir revisando, aquí, por ejemplo, la página que les mostré, y tú puedes decir, bueno, yo quiero invertir, qué sé yo, 1000 dólares, voy a ponerlo aquí en dólares, y coloco aquí 1000 dólares, y más o menos, voy a tener un cálculo, de cuánto me va a generar al mes, o, lo puedo ver en planes, o en potencia minado, Hash Rate, sería, un paquete de 300 dólares, serían 3 Tera Hash, un paquete de 600 dólares, serían 6 Tera Hash, un paquete de 1212 Tera Hash, pues, déjeme decirle, que ahí tú, tú miras con cuánto le quieres entrar, entonces, este proyecto llevamos 11 meses, recibiendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, recibiendo criptomonedas, y ahí, tú vas decidiendo, cómo, le quieres entrar, yo, yo quiero contarles a manera de testimonio, al principio yo lo dije, al principio yo lo dije, bueno, ya, casi 200 personas aquí conectadas, felicitaciones, y bueno, al principio lo dije, yo, este proyecto me sirvió a mí, para, hacer, muchos, sueños realidad, o sea, la verdad que, la vida de mi familia, cambió, esto nos ha dado para, para, para poder solventar, yo arranqué con una máquina pequeña, pero no me quedé ahí, empecé a instalar máquinas, empecé a vender máquinas también, así que si, que si tú quieres, crear un proyecto desde tu casa, la persona que te invitó, también te puede explicar, cuánto ganas por vender una máquina, o por vender un contrato de minería, entonces, yo arranqué, yo arranqué con una máquina pequeña, a los pocos tiempos, empecé a conectar más máquinas, empecé a vender contratos, empecé a minar, y pues en estos momentos, tengo más de 250 mil dólares, en máquinas conectadas, o sea, ustedes se preguntarán, ustedes se preguntarán, si nosotros vemos aquí, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, la, permítame compartir aquí pantalla, si vemos por ejemplo, si yo coloco por ejemplo aquí, Hash Rate, yo creo que tengo unos 2,400, unos 2,400, Tera Hash de potencia, que eso es más o menos, como 240 mil dólares, en potencia minado, pues ustedes ven, esas máquinas que yo tengo conectadas, me están generando a mí, casi 100 dólares, 100 Bitcoin Vol, al mes, al mes, durante tres años, yo decido cuando los vendo, si cuando esté en 100, en 200, o en 500, o en 1000, o en 2000, o en 4000, o sea, realmente, hay una máquina, de hacer dinero acá, así que, si te llamó, la atención, este proyecto, pues yo te digo algo, hazte estas cuatro preguntas, ¿sí? Antes, antes que todo, pregúntate, ¿cuántos Bitcoin Vol, quieres tener? ¿Cuántos Bitcoin Vol, quieres tener? ¿Sí? ¿Cuánto quieres tener de capital? ¿Cuántos Bitcoin Vol quieres tener? ¿Cuál es tu cifra para vivir al mes? ¿Sí? ¿Cuál es tu cifra para libertad financiera? ¿Sí? Hazte estas cuatro preguntas, llama a la persona que te invitó, y dile cómo hace, qué quieres iniciar, cuál es el plan, con cuánto quieres iniciar, cuál es la estrategia, tenemos, tenemos una universidad, tenemos, tenemos un ecosistema increíble, tenemos entrenamientos, o sea, si tú no sabes cómo hacer este proyecto, tenemos capacitación todos los días, todos los días, para poder hacer este negocio, para poder realizarlo, así que no hay una excusa, ah, que es que no conozco gente, tenemos, tenemos la forma, de cómo, tener en tu lista, 500 a 5 mil personas, en un minuto, así que no hay ninguna excusa, o sea, simplemente, hazte estas cuatro preguntas, ¿sí? Fija, lo que hablamos al principio, cuál es tu por qué, cuál es la razón, por la cual, por la cual, tú haces este proyecto, y comienza, y yo quiero, ir terminando, con esta frase, mira, un barco, está más seguro, en el puerto, pero no es para eso, para lo que se construyeron, los barcos, así que, puede que tú estés, cómodo, con tu salario, puede que tú estés, cómodo, con tus ingresos, pero quizás, para eso, no fuiste llamado a este mundo, así que, hay que salir de ese puerto, hay que salir de esa zona de confort, si te llamó la atención, esta charla, contacta rápidamente, a la persona que te invitó, y dile, cómo haces, para poder, participar, para poder minar, para poder capacitarte, porque, como decía alguien, no es el dinero que ganas, sino la persona que te conviertes, al ganar ese dinero, así, que señoras y señores, muchísimas gracias, por este tiempo, gracias a las 200 personas, que se conectaron, el día de hoy, y bueno, no sé quién está por aquí, y para mí fue un honor, un placer, un privilegio, haber compartido con ustedes, y nada, hoy a las 8 y media, tenemos, otra gran presentación, con Betsy Suasnavas, una gran líder, tremenda persona, que, nos va a dar una información, muy similar, así que, la verdad, me siento orgulloso, feliz, de estar compartiendo aquí, Sala, con uno de los, pocos majors, de la compañía, una de las personas, que la verdad, tiene una, un ingenio, para crear, para, para vender el proyecto, y la verdad, que una de las personas, más carismáticas, que tenemos en el equipo, y, y ustedes, se imaginan, que es un major, pues una persona, que ha facturado, más de 18 millones de dólares, en esta compañía, o sea, que ha generado, la verdad, un, monstruo, de empresa, desde esa oficina, siempre lo hemos visto, desde esa oficina, con esa meta, que tiene ahí atrás, de 100 mil Bitcoin Ball, y pues nada, yo quiero que sea él, el señor Jesús Vera, quien cierre, esta tarde, esta presentación, gracias Jesús. gracias a ti Edwin, aquí estoy con el micrófono, parezco, un cantante, de esto, de rock, yo estoy muy, muy orgulloso, y he aprendido mucho de ti, también te debemos mucho, eso que has creado, y cuando tú presentas, pues siempre aprendo bastante, está Miriam, está Jordi Cornella, Jordi Cornella, estaba sentado al lado de mí, cuando conocimos este proyecto, cuando conocimos a Yali, y todo, fuimos a cenar juntos, Salvador, mi hermano Pedrucho, también estaba ahí, y solamente le digo a la gente, que está aquí por primera vez, que tenga preguntas, que yo me acuerdo, que Jordi preguntaba mucho, preguntaba mucho, en aquella reunión, y preguntaba, y preguntaba, y hoy está aquí, en la empresa, con grandes resultados, y toda la gente, yo sé que a lo mejor, no olvides mucho, pero las preguntas, todos tenemos preguntas, pero la cuestión es, Mining City, es una empresa, que está cumpliendo, que va a cumplir, lo que viene ahora, es impresionante, es impresionante, y si tú comienzas, a recibir, Bitcoin Ball ahora, tu vida entera, va a cambiar, la de tus hijos, la de tus nietos, y la de los nietos, de tus nietos, lo que Edwin explicó, es totalmente claro, tenemos muchos sitios, donde aprender más, si no entiendes mucho, ahora las ocho y media, hora de Colombia, tenemos a Betsy, y tenemos un plan, de entrenamiento completo, para que las personas, que quieran comiencen, el negocio, más grande de tu vida, es recibir, y acumular, Bitcoin Ball ahora, es mi consejo, desde lo más profundo, de mi corazón, así que, por si, que está Miriam, Jordi, no sé si tienen, algunas palabras, adelante, bueno, no mucho que decir, ya creo que lo han dicho todo, igual, perdón Jordi, adelante, estoy por acá, por aquí, en tu querida Cartagena, nada, quería, quería solo, después te llamo Miriam, por lo de Cartagena, solo quería, reforzar las palabras, de Jesús, Jesús, sí, sí, conocimos, conocimos el proyecto, juntos, en un hotel de Barcelona, y en una, yo lo digo, en un año, en un año, la vida me ha cambiado, completamente, completamente, mi estilo de vida, y el estilo de vida, que yo puedo dar, incluso a mi familia, ha cambiado, de la día, de la noche, al día, de la noche al día, por tanto, aunque tengas preguntas, yo como dice, Jesús Vera, las tenía, pero yo me puse, en acción también, por tanto, aunque tengas preguntas, llama a la persona, que te ha envistado, él junto con, con las personas, que están ayudando a él, seguramente, te podrán responder, todas las preguntas, que tú tengas, pero haz como hice yo, una vez te respondan, las preguntas, pasa a la acción, pasa a la acción. Así es, Jordi, bueno, yo agregar, nada que agregar, hacer una presentación, como siempre, como todas las de Edwin, excelente, darle otra vez, las gracias Edwin, por siempre, esa disposición, por aportar, tanto valor, para quienes no saben, quienes conocen, nuestra aplicación, de Mining Act, la calculadora, de Mining Act, la calculadora, que nos permite, hacer incluso, conversiones, y ver también, cuánto, puede aproximadamente, producir, cualquier plan, en el día, bueno, Edwin fue, esa persona, ese ingenio, que, 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 creó la primera, y de ahí, se basó la, la APP, así que, muchísimas gracias, por todo ese aporte, que siempre haces, día a día, gracias por ser ese ejemplo, gracias por ser ese ejemplo, en especial, para tu familia, para tus hijas, para, para tu esposa, y como bien decía, Jordi, a todos ustedes, les quiero decir, todas las personas, que estamos acá, o sea, de verdad, durante todo este año, nos ha cambiado, muchísimo, muchísimo, la vida, mucho, y esto, es apenas el comienzo, de todo lo, de todo lo que está por venir, y de todo lo bueno, que se viene, lo único que yo les puedo decir, es, todo comienza, con un simple acto de fe, y todo comienza, con una bonita ilusión, pero, seguido de una, de una decisión, y esa decisión, puede ser determinante, para tu vida, así que, te invito, a que tomes una decisión, sea un muy buen sí, o así sea, tal vez quieras dejarlo pasar, pero de seguro, que este día, no lo vas a olvidar, si estás acá, por primera vez, escuchando esto, así que, apunta este día, ojalá sea un sí, ojalá te llegue al corazón, como nos llegó a nosotros, y ojalá tú, te puedas sumar, a todas estas historias, de éxito, a todas estas historias, de vidas, cambiándose, y transformándose, alrededor del mundo, así que, ya lo dijeron, nos esperamos esta noche, 8 y 30 de Colombia, 7 y 30 de México, 2 y 30 de España, 2 y 30 de la mañana, con nuestra queridísima, Bexy Swasmava, así que, saludos a todos, bendiciones, muchas gracias, Edwin, y a todos nuestros cojones, un fuerte abrazo, desde la murallada, wow, felicidades, gracias, gracias, disfruta mucho ese viaje, ¿viste? Te mando un abrazo. ¡Gol! 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 ¡Gol!